Muy buenas gente, ¿qué tal chavalería? ¿Cómo estáis? Permitidme que beba agua porque de verdad esto es un no acabar este verano andaluz, madre mía. Cuántas horas mía. Bueno, atendiendo alguna sugerencia de algún comentario en los vídeos de YouTube, no os asustáis, en la habitación del lado están pegando voces, no me hacen caso, les he dicho que se callen para grabar, pero es imposible. No puede ser, ¿no? Bueno, que me ha llegado la sugerencia de que en vez de tantas distribuciones podía ser también vídeos cortos de algún tip linuxero, para terminar, para aquí, para allí, una aplicación, etc, etc, etc. Así que vengo con algo sencillo, algo fácil, algo práctico para toda la familia. Y bueno, pues que a lo mejor tú sabes, pero a lo mejor alguien que ha llegado nuevo no lo sabe, tu cuñado ese de Real Madrid no lo sabe, etc, etc, etc. Así que vamos a explicar. Hoy, rápidamente, estoy en Linux Mint, como estáis viendo, ¿no? Linux Mint 20 Uliana, ya sabéis que mi distribución, permítanme que me pica la oreja, bueno, es mi distribución de base. Ya soy mintero, soy mintero, me pico la reina, soy mintero porque el mundo me hizo así. Y bueno, aquí tenéis Linux Mint 20, etc, etc, etc. Y os voy a enseñar, os voy a enseñar una cosa, una cosa que yo solo sé, café, bueno, una cosa. Y para eso tengo que abrir la terminal, ¿no? Algunas instrucciones vía terminal para actualizar y para limpiar el historial de la terminal. En Linux Mint tenemos varias opciones para actualizar nuestra paquetería cuando se las mía, ¿no? De repositorios. Ejemplo, el icono o ícono que hay aquí abajo. Como veis, que me pilla pantalla completa. Vamos a poner un poquito más, más tal y cual. Veis que tengo una actualización del kernel licoriz que estoy usando en este momento. Bien, yo podría, vamos a recargar, esto es como cuando se recargaba las tarjetas de prepago del teléfono móvil, ¿verdad? Recargar. Bueno, veis que sigo teniendo la misma, la 582 del licoriz. Bueno, simplemente si le damos aquí, instalar actualizaciones, se instalarían de manera gráfica. Todo muy bonito, me gusta. Pero vamos a ver cómo hacerlo desde la terminal, ¿ok? Ok, bueno. Hoy vamos a ver simplemente cómo actualizar como usuario, como root. Quizás en otro vídeo veamos cómo instalar paquetes, desinstalar, purgar, etcétera, etcétera, etcétera. Mi idea es hacerlo en varios vídeos. A ver si pasa a los coches. Venga, 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 venga. Y bueno, aquí me he hecho una chuleta. Como veis, con la letra grande, ande no ande, pues me he hecho una chuleta de todo lo que vamos a ver. Bueno, lo primero, primero que todo, para actualizar, para refrescar repositorios, vamos a usar el update. Tenemos que usar apt, que es el gestor de paquetes, el que se encarga de manejar los paquetes de repositorios en nuestra Linux Mint, Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera, etcétera. Yo uso apt, no apt-jet. Hay otra cosa que es apt, voy a escribirlo por aquí, apt-jet, pero no lo he escrito bien. Pero se sigue usando todavía, y aptitude se sigue usando todavía. Pero yo uso apt, que es la evolución de apt-jet, ¿no? Así que yo siempre voy a usar apt, no me busques en otro sitio. Que bueno, podemos hacerlo como usuario normal, usando sudo, muy propio para el verano andaluz, porque en verano sudo, y ese chiste está muy gustado, lo sé, pero bueno, tenía que hacerlo. Y para actualizar como simple usuario, hijo y temeroso de Dios, tenemos que anteponer el sudo por delante. Aunque sea invierno, aunque sea invierno también se suda. Pues bueno, sudo apt-jet, que con esto lo que hacemos es, lo que hace el coche ese que va por la ventana, madre mía, lo que hacemos es refrescar, digamos, recargar los repositorios, lo que he hecho yo antes en el otro coche. Es que no puedo grabar con la ventana cerrada, y tampoco más tarde, porque dentro de un rato me voy a dormir. Aunque son las 20 y 31, pero yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana. Bueno, decía que sudo para tener permisos como usuario, apt, gestor de paquetería, con usar a mía, y update es recargar repositores, lo que vimos antes con el tema. Lo podemos escribir aquí, sudo apt-udate, sudo apt-udate. Todos estos comandos, comiendos, los dejaré en la caja de descripción del vídeo de YouTube, no preocuparse. Sudo apt-udate, le damos a intro, y se nos pedirá nuestra contraseña de usuario. La tenemos que poner, en mi caso siempre es la misma, no, taca, 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 bueno. No me gusta que ponga asteriscos, esto se puede quitar, no recuerdo cómo, pero se puede quitar, no me gusta, me gustaba más cuando no ponía nada, pero bueno. Damos nuestra contraseña, y veis que está refrescando la lista de repositorios completamente, y me dice que hay dos paquetes disponibles para actualizar, y que si quiero ver cuáles son, pues use apt-list-upgradable para verlos. Yo sé cuáles son ya, porque lo hemos visto antes, que es el kernel-liquorix. Simplemente ahora, para actualizar, nos bastaría con un sudo apt-utgrade. Udate es para refrescar, recargar repositorios, y upgrade es para actualizar. Y aquí veis debajo otra que pone full upgrade, que esto sería una actualización profunda. Sería una actualización tope guay, chachi pirulei, como actualizaría Superman, Batman, Thanos, así, con el guantelete. Y bueno, pues podemos usar upgrade, ¿ok? sudo apt-upgrade ugrade, y le diríamos a intro, ya no nos pediría la contraseña porque se la acabamos de dar antes, simplemente, taca-taca, iría para arriba. Pero no voy a hacerlo ahora, porque os preguntaréis, porque quiero seguir. Pues bueno, entonces seguimos. Y podríamos usar también full upgrade, de manera correcta, no pasa absolutamente nada. Pues estas serían las tres órdenes para refrescar repositorios y actualizar desde terminal con usuario usando sudo. sudo apt-update, update, upgrade y full upgrade. Luego también podemos hacerlo todo en una sola línea, que es lo que yo suelo usar. Todo en una sola línea, separando cada comando, perdón, con el símbolo este, que no sé cómo se llama, el símbolo AND, no sé, no sé qué, AND, o el punto y coma. Yo estoy acostumbrado a usar este símbolo. El símbolo era un grupo que cantaba... Bueno, yo estoy acostumbrado a usar este símbolo, y por costumbre siempre lo pongo. Pero también se puede, veis aquí, para separar cada orden, se usan dos símbolos de estos raros, como se llamen, o se puede usar también un punto y coma. ¿Ok? Pero yo estoy acostumbrado. Entonces, simplemente, si lo queremos hacer todo en una sola línea, pues escribimos aquí, ¿no? Sudo apt update, sudo apt update, espacio, el doble símbolo ese, sudo apt upgrade, doble símbolo, y sudo apt, podemos usar full upgrade. Aunque ya tenemos el upgrade antes, el upgrade delante, podemos usar el full upgrade aquí, nos ahorramos el segundo. Yo por costumbre, vuelvo a repetir, lo hago así. Que si ya ha actualizado el primero upgrade, el full upgrade no va a hacer nada. A ver si me entendáis, a ver si me entiendo, a ver si me explico. Pero bueno, yo lo hago así y ya está. Por si hay algún paquete que el upgrade no pueda, necesite el full upgrade que gestiona la actualización de manera distinta. ¿Ok? Yo ya le daría intro, en este caso, y me actualizaría totalmente una cosa que no tiene apaño, una cosa con pasar. Pero tampoco voy a hacerlo en este momento. Le dais intro y ya está. No voy a hacerlo porque también os voy a enseñar cómo hacerlo desde root. Cómo diferenciamos la terminal cuando estamos como simples usuarios, hijos y temerosos de Dios. Hasta luego. Cómo cuando estamos de usuario con plenos poderes administrativos y mágicos de todos los colores. Como usuario root, que yo siempre decía root, pero luego me enteré que doble o es root en inglés, es usuario root. Pues con el símbolo almohadilla. ¿Ok? ¿Cómo entramos a root en la terminal? Yo siempre entro de la misma manera. Así, sudo, espacio, guión, y. Eso te sitúa como root, digamos, en la raíz del sistema. Tú eres ahí Thanos. Tienes el guantelete, que es el root, y puedes hacer y deshacer en tu Linux Mint lo que quieras. Siempre, con cabeza, evidentemente, y si tienes un sombrero, mejor. Bueno, vamos a entrar como root a nuestra terminal. Ok, venga, sudo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con lo que hacemos en la terminal, ¿eh? Que esto tiene su cosilla. Tiene su cosilla. Esto es para aprender. Esto es muy básico. Pero si vamos a manejar con sudo, y si vamos a manejar como root, siempre hay un riesgo de que si nos equivocamos, podemos borrar sin querer algo. Algo, podemos no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Ojo, cuidado, en la terminal. Y siendo root, y con sudo, que es casi lo mismo que siendo root. Bueno, sudo, espacio, guión, y. Me pide, bueno, como metí antes la contraseña de sudo, no me la ha pedido porque hay un tiempo que la recuerdo. Ok, y ahora ya veis que antes yo era min, yo, yo, min, arroba, yo, yo, arroba, min, guión de stock, que es como se llama mi equipo. Y ahora ya he pasado la almohadilla, significa que estoy como root, y ahora estoy como root, arroba, min de stock. Ya no estoy como yo, yo, ¿veis? Aquí yo, yo en verde, antes como simple usuario, ahora soy, ya no soy mortal, ya soy root. Root, arroba, min, guión de stock, que es como se llama mi equipo. Ok, ahora, ¿qué pasa? El coche pasa, pero bueno, mientras que el coche pasa. Ahí pasa la vida como pasa la corriente. Del río cuando cruza el mar. Yo camino indiferente, donde me quieras llevar. Bueno, ¿cómo cruje la mesa esta, no? ¿Qué mesa más carosa? A ver si la cambió. Que ahora, como root, nos ahorramos el sudo. Ya no sudamos. ¿Veis que estoy como root y ya no sudo? Chistaco malo, lo siento. Soy así, de tonto. Bueno, estamos como root. Simplemente tendríamos que hacer como antes, pero nos ahorramos el sudo. ¿Veis? Estamos aquí. apt-update, apt-upgrade, apt-full-upgrade. Simplemente, normal y corriente, ejecutaríamos apt-upgrade. Pero, porque siempre hay un pero, si hay una actualización mayor que requiere full upgrade, pues podemos usar el full upgrade. Por norma general siempre upgrade, ¿ok? Pues bueno, vamos a ver apt-update. Ya lo he hecho antes, ya está refrescado, pero bueno, voy a hacerlo otra vez nuevamente. Ahí me lista todos los repositorios que tengo de Linux Mint, más los PPA que yo he agregado. Y bueno, me sigue diciendo que hay dos paquetes, los mismos que antes. Entonces, ya podríamos ejecutar apt-upgrade. Upgrade y le doy a intro y automáticamente me actualizaría la paquetería, cuando será mía, que hay disponible. ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro. Pero yo quiero hacerlo todo en uno, por costumbre. Digo que podéis hacerlo uno a un paso, uno a uno. No hace falta todo en uno. Todo en uno sería pues esto, ¿no? apt-update, apt-upgrade y apt-full-upgrade. Vuelvo a repetir, si con el upgrade actualiza, no hay nada más importante. Este último ya no haría nada, pero yo lo dejo por costumbre. Lo podéis quitar. También se puede hacer un script en bus y ponerle un alias, que en mi antiguo blog de Linux tengo como hacerlo, pero ya soy tan vago que ya ni hago el script, ya lo hago directamente así. Pero se puede hacer un script y ponerle un alias, por ejemplo, actualizar y escribirse la terminada de actualizar y se os ejecuta lo que hayáis puesto en el script. Si es esto, normalmente sería esto, para iniciar el consulto y ya está. Bueno, si el perro me deja, pues simplemente yo, para no escribirlo ahora nuevamente a mano, voy ya a copiar y lo voy a pegar aquí todo, ¿ok? ¿Veis? apt-update, el doble símbolo ese que dije antes, que no sé cómo se llama, one and one. apt-upgrade y apt-full-upgrade, ¿ok? Aquí está. Bueno, nuevamente los comandos los dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo, ¿ok? Venga, ahora yo sí le doy ya a intro porque yo ya quiero actualizar, que lleva aquí muchos minutos, pues le doy a intro y vemos cómo primero hace lookday, luego hace lookgray y nos pregunta, antes de lookgray, ¿se van a instalar los siguientes paquetes? Linux Header 58601, tal y cual, tal y cual, tal y cual, es el kernel, lo que tengo yo ahora mismo de actualización, no hay otra paquetería. Pues, y se instalarán estos paquetes nuevos, el kernel licuris que no viene, que lo he puesto yo por mi cuenta, no hagáis caso, y se van a actualizar los siguientes, ¿no? Pues, necesito descargar, es decir, dos actualizados, dos nuevos se instalarán, eliminar y no actualizados. Necesito descargar 71,2 MB de archivos, se utilizarán 391 de espacio de disco adicional después de esta operación. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una de dos, o bajas tú, o subo yo, que grande Tino Casal. Yo le digo que sí con la S de Superman, de sudo, y aunque yo le he puesto minúscula, y allí he puesto mayúsculas, igual, es indistinto, le doy a intros, y ya me está automáticamente descargando los paquetes del PPA, en este caso del licurista, el kernel, y ahora, pues, simplemente lo va a descargar y lo va a instalar, como veis, el proceso de instalación de un kernel. ¿Habéis visto alguna vez cómo se instala un kernel y se agrega al group y a todo? Pues, aquí lo está haciendo en directo, veis que el progreso es un 76%, y, bueno, pues sigue, sigue y sigue. Bueno, como es el kernel, ya me lo ha agregado, pero yo, para estar más seguro, porque yo soy así y me siento seguro, le digo, update, update, bueno. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque aquí me dice que hay un kernel antiguo, el 5.7 Liquorice, yo ya voy por el 5.8, que puedo eliminar esos paquetes, pero eso no sé si hacer o no este vídeo o dejarlo para otro vídeo. Voy a dejarlo para otro vídeo, el clean, auto-clean y auto-remove. Voy a dejarlo para otro vídeo, ¿me permitís? Sí, venga, vale, así ya tengo más contenido en mi canal de YouTube. Vamos simplemente a actualizar. Luego, estos que ya no son necesarios, porque Linux Mint, cuando tiene, creo que son cuatro kernels, si tú le agregas por tu cuenta, como en mi caso con un PPA, cuando ya ve que tiene cuatro, dice, ya no quiero más. ¿Dónde va, y yo, con tanto kernel y tanta leche? A favor, hombre, quita unos cuantos. Y bueno, y con el simple comando, que luego explicaré en otro vídeo, se puede eliminar a los antiguos, y luego le hacemos un update group, cuando eliminamos los antiguos, update group, para que el group me recoloque todos los nuevos kernel al iniciar esta fantástica distribución mintera, Linux Mint Cinnamon. Linux Mint Cinnamon. Y bueno, ahora el segundo paso que quería yo explicar es cómo, esto está todo claro, ¿no? Todo correcto y yo que me alegro. Bueno, el segundo paso que yo quería, vuelvo a repetir, dejaré todos los let's, estos como se llamen, los símbolos, los comandos, estos en la caja de descripción. El segundo es limpiar el historial de la terminal. Lo podemos hacer como usuario o como root. Es decir, limpiar el historial de la terminal de nuestro usuario normal y corriente, hijo de marzo de Dios, y limpiar el como root. Si yo pulso la flecha de dirección hacia arriba, veis que me van apareciendo una serie de comandos que yo he ido usando como root. ¿Esto podemos limpiarlo? Sí. Bueno, yo si sigo con la flecha de dirección hacia arriba, está el infinito y más allá. Es decir, si he usado mil, mil. Entonces, ¿podemos limpiar este historial? Sí. Muy fácilmente. Vamos a hacerlo primero como root. Ok. Venga. Como root, nos tenemos que alojear como root. Como dije antes, con sudo espacio y, y no, y latina, y latina leche, que es como yo suelo hacerlo para ser root en la raíz. Y bueno, simplemente history, history, fe, history, espacio, guión, fe, que sería klean, o kleanero, clean, limpiaría el historial. Y para guardar los cambios, history, espacio, guión, w, que sería write, escribir. Ok. Yo de inglés estoy puesto últimamente bastante mucho, ¿no? Entonces, si veis que yo hago así, flecha de dirección hacia arriba, veis que me van saliendo aquí una serie de órdenes que ya he hecho. Pues ahora hago así, history. History. Ahí va muchos coches para arriba. Muchos. History C. Le doy a intro. Y ahora si yo le vuelvo a dar a la tecla de dirección para arriba, hay una boda, o a lo mejor es que como Messi ya no se va del Barça, están celebrando que Messi ya no se va del Barça, digo yo, no lo sé por qué. Bueno, history C. Y ahora, para que el cambio sea efectivo, bueno, si doy con la flecha de dirección hacia arriba ya no sale nada más, simplemente history espacio W. Ok. Yo ahora me salgo, por ejemplo, exit. Me salgo de aquí y me vuelvo a salir. Exit. Ok. Voy a abrir otra terminal como root. Ventana nueva. Como ronea, como ronea. Bueno, vamos a alujearnos como root, ¿ok? Para que veamos lo que hemos hecho. Sudo y mi contraseña. Taka taka. Taka taka. Y ahora voy a darle la flecha de dirección hacia arriba para que veamos si hay algo, ¿no? Si se ha quedado algo. No debería porque he hecho history C. History W. Le doy el último comando, el que he marcado. El history W. ¿Veis? Y el exit. Y ya no me sale nada más. Todo ese chorro de comandos de upgrade, 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 tal y cual, tal y cual, tal y cual, no sale. Lo que hago ahora, que me voy a salir de root, exit, me voy a convertir en simple mortal nuevamente, en yoyo arroba min, desktop. Si yo le doy con la flechita de dirección del teclado hacia arriba, veis una serie de muchas cosas que yo he estado haciendo estos días. Apt, media info, media info, apt install media info, media info, tal y cual, pam, 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 pam. Pues hacemos lo mismo como superusuario. Perdón, como usuario normal y corriente, hijo de temeroso de Dios. Porque lo que queremos es borrar el historial normal de usuario, no el de root. En este caso, como usuario, pues hacemos simplemente history C e history W. history C para limpiar, clean, y W para escribir, write. Supongo que será eso, ¿eh? Supongo. Si me equivoco, que alguien me lo diga abajo en los comentarios. Bueno, history. Este se llama un disco de Michael Jackson, history. History C, le doy a intro. Y nada, y ahora le doy a history, espacio, guión, W. ¿Ok? Me salgo de la terminal para que veáis que todo está correcto. Me voy a salir también de esta. Venga, vamos aquí. Abrimos nuevamente la terminal. Y ahora voy a darle la flecha de dirección con este dedito, con este mejor hacia arriba, a ver si me sale algo. Le estoy dando y nada más. Simplemente me queda el neofis, que fue el último, el history W. Ya está describido. Ya no me sale todo eso que apt, apt, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Si yo ahora, por ejemplo, digo sudo apt y update, ¿ok? Me pongo mi contraseña, taca, 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 taca. Vuelve a refrescar paquetería con esa hora mía. Cierro la terminal. Close the window. Abro la terminal. Le doy la flecha de dirección del teclado hacia arriba. Y veis que ya me sale sudo apt y update, que es lo que he escrito después de poner un history W. ¿Ok? ¿Ok? Pues yo creo que ya estaría. Muchachada, muchachada. Yo creo que ya estaría. Voy a poner nuevamente un neofis. También se puede, con el tabulador, se puede completar comandos, no sé qué, no sé cuánto fin. Esto de terminal es infinitamente infinito. Hay miles de trucos. Yo soy un usuario normal y corriente, hijo temeroso de Dios, que usa la terminal de una manera sencilla y con alegría cuando serás mía. Pero tampoco es que yo diga, voy a terminar aquí, no. Yo lo uso para que la uso y ya está. Pues nada más, avalería. Esto sería cómo actualizar con apt desde la terminal, tanto como usuario normal, hijo temeroso de Dios, como root, y cómo limpiar el historial de comandos de nuestras terminales como usuario normal y como root. En otro vídeo haré cómo limpiar. Limpiar cachés y paquetes antiguos que no hagan falta, etc. Mucha gente usa Cleambitch. Yo no lo recomiendo personalmente. Me rompió una vez una Debian y desde acá ya le hice la cruz. Por si no lo conocéis, os lo voy a enseñar. El programa. ¿Cómo se llama? Este Ubuntu Handbook.org Esto mucha gente lo recomienda. Yo no lo recomiendo. Si me queréis hacer caso me hacéis y si no pues lo usáis. Yo también os digo que esto me pasó hace años. No sé qué ahora, cómo si ya está mejorado, pero hace años, si no sabes manejarlo y te lias a lo loco, a lo loco, a lo loco, el Bleabitch, Bleabitch este, mucha gente lo usa como una especie de Z-Cleaner. Veáis aquí muchas cosas para borrar, pero si borráis, marcáis cosas para borrar que no se deban, os puede romper el sistema. Bleabitch 410, el Z-Cleaner. Yo personalmente, personalmente no recomiendo ni el perro ese de ventana tampoco. Está de acuerdo conmigo porque yo entiendo el idioma perro, perfectamente. Pero bueno, aquí cada uno, cada cual es. Si tú lo quieras probar, si tú lo quieras tal y cual, por arriba, por abajo, pum, 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 tú haz lo que quieras con tu vida. Yo te digo que yo no lo uso. Yo uso la terminal para limpiar mis paquetes que ya hay que limpiar. Nada más. Eso sería el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita, cierra la ventana, close the windows, cállate ya, tú, no, no se calla. Y venga, nos estaríamos viendo por aquí nuevamente con otro vídeo, comparte este vídeo con todo el mundo y voy a seguir haciendo, como ya no pruebo tantas distros como antes, pues seguiré haciendo vídeos de este tipo de tips, aunque yo quería hacerlo corto pero me ha salido largo, larguísimo, pero bueno, seguiré haciendo más vídeos de este tipo para gente sencilla, corriente como tú, como yo, como tu cuñado de Real Madrid, ¿no? Venga, nos vemos. Voy a ver si encuentro el simple game recorder, que esa es otra. Y ya está, para pararlo. Venga, chao, hasta otra.